Vamos a buscar otra lista, venga testas. Comentamos una más, dos o tres preguntas y respuestas y lo dejamos por ahí que llevamos ya un ratillo. Mira, ¿qué preferís? Vamos a ver solo estas tres opciones y así elegimos rápido porque si no, si me pongo aquí a ver 150 listas no elegimos. ¿Qué preferís? Escribís en el chat 1, 2 o 3. 1. 10 mejores villanos que podrían volverse sombrero de paja. 2. 10 mejores peleas de películas de One Piece o 3. 10 personajes que podrían estar muertos y podrían volver. A mí la que más me llama la atención es la tercera y la primera. Creo que hay más unos que tres ese. Vamos con el 1, venga, si vamos en orden y otro día hacemos otra de estas que parece interesante. ¿Vale? En la cama. Vamos con esto. Lo dicho, el inglés de One Piece, Luffy No Me y Español. 10 villanos que podrían ser Strauhats, es decir, sombreros de paja, ¿no? Strauh de paja y hats de sombreros, ¿no? Pues eso. Venga, vamos con 10 personajes que podrían ser sombreros de paja y que son villanos. Quedarnos con eso, ¿eh? Villanos. Perona. Esto, yo creo que se habló hace un tiempo, en plan, de que por poder sí que podría ser, ¿no? Se habló hace un tiempo de que Perona por poder podría ser villana de One Piece y que también podría unirse a los mogigwaras. Se habló durante bastante tiempo y yo lo hubiera visto guay. O sea, en el momento que vuelve en el time skip. O sea, a ver, no tendría, pues, todo el sentido que tiene que ser una Jinbe, todo el sentido que tiene que ser una cualquier otro. Pero sí es un personaje que yo creo que encajaría en la banda. También con Akumonomi, también chicas que hay pocas, solo Nami y Robin. Con ese rollito ahí con Zoro que quedaría gracioso, quedaría para muchas escenas. Yo lo veo muy bien y hubiera estado genial que Perona se uniese a la banda, la verdad. Me queda mejor que otros muchos personajes que se dicen que se van a unir y no me caen para nada bien. O no les veo nada destacable, como por ejemplo Carrot. Todo el mundo diciendo Carrot para los mogigwaras y yo no la veo nada. No le veo sentido, que Perona tampoco tiene sentido, pero me gusta más como personaje y me hubiera molado. Y creo que se hicieron teorías sobre que Perona por poder seguir podía o no sé. César Clown. Esto también se habló durante un tiempo. Yo creo que también se habló de César Clown, la verdad. Creo que me dejáis en comentarios también si es aporado o no. En plan, si vosotros pensáis que por poder lo apoyaríais. En plan, ¿nos haría gracia a César Clown en la banda? O sea, yo creo que sí, que sería gracioso, sería diferente. Un logia en la banda. Un tío que por poder puede ser muy peligroso, pero luego siempre está haciendo el payaso y tal. Yo por ver, lo veo bien. Creo que podría ser gracioso. Pero es que este tío también ha sido más malo. O sea, Perona, pues bueno, estaba con Gekomoria, es su amigo de toda la vida, es su tripulación. Pero es que este ha sido muy mala persona. Y con los niños y todo eso, o sea, no sé si Luffy querría en su banda a una persona que ha sido tan mala. O sea, algún villano, pues te lo compro, pero una persona que ha sido tan mala... Se habló sobre él también, es verdad, pero no lo veo. Beth Ham. Bueno, Beth Ham o Mr. 2. Yo fíjate que creo que este es de los personajes más queridos de One Piece, pero que nunca se ha hablado sobre que entre a la banda. O sea, en mi vida he escuchado que Mr. 2 se puede unir a la banda o todo eso. Nunca lo he oído, ¿eh? Nunca nadie lo ha dicho. Que por poder, pues... Yo creo que no, o sea, creo que no cumple los requisitos. Siempre son personajes con un pasado triste, que se llevan muy bien con Luffy, que cumplen algún tipo de papel en la banda. Entonces, Bon Clay, o sea, creo que a todo el mundo le gustaría, igual que Perona o César Clown, que te pueda hacer gracia. Y Bon Clay creo que también Mr. 2, pero creo que en ningún momento se ha hablado y creo que es bastante imposible. Pero bastante, bastante imposible. Así que pasamos al siguiente. Pecoms. Pues... Más imposible todavía que Mr. 2, la verdad. Un personaje que ha aparecido solo en la isla de Ojin, y en el arco de Whole Cake, y tal y cual. No lo veo para nada... No sé, no lo veo para nada como un Nakama. Creo que sí que ha tenido alguna cosilla, ha hecho alguna cosita. Pero nada del otro mundo, nada que demuestre sentimientos, no ha mostrado un pasado triste. No sé. Si Jinbe ya creo que es buena kama, pero rompe el molde de lo que son los Mugiwaras, rompe un poco el molde, la verdad. Y la forma de unirse y todo eso, a través de varios arcos y todo eso. Jinbe rompe el molde, pero es que no creo que ningún personaje de este tipo se hubiera podido unir. En plan, ni Pecoms, ni Mr. 2, ni nada de eso. Entonces, para mí no. Señor Pink. A ver, este sería el sueño para mucha gente, porque tuvo una historia muy triste, y peleándose con Franky, la pelea estuvo genial, la verdad, muy graciosa. Sobre este señor, ¿qué os puedo decir? Pues hubiera molado mucho que entrase a la banda, aunque fuese solo de Tres Rosas hasta Whole Cake, o por ahí. Un viaje con ellos, y que tuviera relación con Franky, igual que Zoro y Sandy. Que el señor Pink y Franky se estuvieran todo el día haciendo suplex, pegándose y todo eso. Hubiera sido muy gracioso. Pero claro, como Mugiwara, pues creo que está bastante claro que no. Que no podía ser la una camas. Pero, aún así os digo que sería muy interesante y sería muy gracioso, ¿eh? Kaku, venga. Venga, hombre, esto ya... A ver, imagino que se refiere no a la actualidad en el CP0 con esta imagen que aparece. Si no, imagino que en este inglés tan profundo que no voy a soltar, porque no me apetece. No, no quiero sorprenderos con mi dialecto, ni con mi pronunciation. Así que no voy a traducirlo, pero vamos, imagino que se refiere a, como pone aquí, Water 7. Porque no creo que se refiera a la actualidad con el CP0 porque sería una locura. O sea, es imposible. Sería lo menos probable del mundo. Si se refiere a Ennis Luby y a Water 7 y todo eso, yo creo que sí que se habló, pero de antes, ¿eh? Yo creo que sí que se habló en el arco de Water 7. Y me estoy riendo de la situación actual, ¿eh? Del CP0 y eso que es imposible. Antes, quiero decir que sí que antes se comentó y creo que sí que fue posible. Y que sí que se habló. O sea, no que fuera posible. Sino que mucha gente sí que dijo cosas de esas en plan de... Que Kaku por poder podía ser nuevo en la cama. Tendríamos otra rivalidad, ¿no? Entre la nariz de Usopp y la nariz de Kaku. Y Franky haciéndose suples con Sr. Pink a lo Brock Lesnar. Pero Kaku tampoco le veo. Cuando no conocíamos mucho el personaje, sí. Pero ahora mismo... Bellamy. Bellamy también lo veo mega super improbable. O sea, Bellamy... Un personaje de aparición mi top de personajes más odiados de One Piece. Que, por cierto, lo voy a dejar aquí arriba en la tarjeta. Porque esto lo subirá a YouTube, seguramente. Bellamy no... No lo veo para nada. Como un posible Mugiwara. Ni creo que nunca se habría podido hablar de que fuera Mugiwara, ¿no? O sea, ni siquiera creo que entre Rosa se habría podido hablar de que sea Mugiwara. Ni siquiera creo que forme parte de... De la gran alianza esta, de la gran flota de Luffy. Creo que ni siquiera forma parte de eso. Que se quedó con un trozo de... ¿Cómo se dice? Ni siquiera tiene un trocito de esto de papel. ¿Cómo se llama? Lo tengo tatuado y no me acuerdo cómo se llama. Vibrecard. Creo que Bellamy se quedó con un cachito de Vibrecard de Luffy. Para saber dónde estaba y si estaba bien y todo eso. Bellamy se quedó con un cachito de Vibrecard de Luffy. Pero creo que ni siquiera forma parte de la gran flota. Para que os hagáis una idea. Si os metéis en mi vídeo de mis cosas de One Piece. Al acabar el directo, claro. Enseño cosas mías de One Piece. Y digo, aquí está lo más importante. Y es un tatuaje de un sombre... Bueno, luego lo veis. A ver si os dejo en la intriga y vais a ver el vídeo. Bellamy no lo veo para nada. Nunca lo he visto en Omogigwaras, la verdad. Pero creo que nunca nadie lo ha visto en Omogigwaras, la verdad. A lo mejor alguna persona que sí que... Que le guste mucho el personaje. A mí el personaje no me cae mal. Pero alguna persona que le cayese bien el personaje lo pudo pensar. Pero no lo creo. Baggy. Uy, he hecho spoiler el siguiente. Baggy sí que lo ve imposible en la camas. Baggy... Lo veo muy, muy improbable y siempre lo he visto imposible. O sea... Siempre digo lo mismo, pero Baggy es un payaso y Baggy hace la función de payaso en One Piece para hacernos reír. Un alivio cómico. Un villano que está claro que es malo, que es villano, pero no está para hacer tanto daño. Ni para ser tan peligroso. Y creo que Baggy está claro que no podía unirse a Luffy. Vamos, nunca en la vida. Pero nunca. Ahora sí, estuvo en la tripulación de Roger. Es amigo de Shanks. Y tiene ahí una... Pues una relación curiosa con Luffy. Vamos, lo que faltaba ya que estuviera en la tripulación del anterior rey de los piratas y en el siguiente. Eso sería increíble. Hubiera estado guapísimo. Vale, siguiente. Sí, Crocodile. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Que Baggy, imposible. Que no creo que nadie lo haya puesto en sus quinielas porque... De quien se une a la banda porque imposible. Crocodile. También lo veo imposible en la camas. Voy a bajar un poquito con cuidado sin hacer spoiler del primero. Crocodile también lo veo... Pero imposible. Vamos, no sé ni qué decir ya. Ni qué... Cómo destacarlo ni cómo exagerarlo. Imposibilísimo. No sé. No hay agravios comparativos para esto. Creo que en mi vida he podido pensar que si hiciera Mugiwara... Es que... Tiene menos posibilidades incluso que Baggy. Y que acabo de decir que Baggy es imposible. Pero totalmente. Y no sé vosotros cómo lo veríais. Está claro que es un personaje muy querido. Que es más fuerte de lo que se ha visto. Que seguramente haya planes para él en un futuro. Y no es un villano que ya ha muerto y ya está. Ha sido derrotado y desaparece. Pero por muy querido que sea y muy fuerte que pueda llegar a ser. Y tenga planes para él en One Piece. No le veo para nada uniéndose a la tripulación de Luffy. Y menos siendo el primer villano que por poder casi le podría haber matado. Que bueno, Luffy es Luffy luego y a ver qué hace. Pero no sé. Vale, vamos con el primero. De todos, Nakama. ¿Quién será? Katakuri. A ver, sobre este. Si somos serios. Sí que se ha hablado. Sobre Katakuri cuando pasó esto sí que se ha hablado de... Buah. ¿Te imaginas que después de su pelea con Luffy y de toda esta rivalidad tan épica? De la que puede ser una de las mejores peleas de One Piece si no es la mejor. Yo creo que para mí sí que es la mejor ahora mismo. Estaría entre esta o la de... Dice la gente de Kaito también. Estaría entre... Katakuri es lo más loco. No lo veo tan loco. Lo veo menos loco Katakuri que creo que él. Estaría entre esta o la de Luffy vs. Rob Luchy para la mejor de la serie. Para mí ahora mismo es esta. Katakuri sí que se llegó a hablar con todo lo del manga cuando pasó lo de Luffy vs. Katakuri. Y en el anime también. Sí que hubo teorías, por así decirlo. Sí que hubo... Más que teorías también hubo deseo. O sea, porque ya os digo que antes nadie nunca mencionó que Bellamy fuera a unirse. Y por poder, pues no era posible tampoco. Sobre Kaku había teorías y además había un deseo particular de que cuando se presentó al personaje y no ahora en el CP0 sobre que se uniese a la banda. Sí que hubo deseo de la gente porque le veían un personaje gracioso y tal. Y podía competir en nariz con Usopp. Sobre Crocodile nunca había ni teoría ni deseo de la gente, creo. Vamos, por mucho que nos guste el personaje, creo que a nadie le gustaría verlo junto a Luffy en la banda. Porque no pega nada. Y sobre Katakuri, sé que hubo teorías, pero creo que más que teorías eran deseos de la gente por la rivalidad que estaba manteniendo con Luffy y todo eso, de que se uniese. Pero aún así, ya sé que es muy, muy imposible. ¿Listo? 10 personajes más poderosos de Let's Blue. Esto para el siguiente directo, ¿vale? Tenéis que estar suscritos y activar la campanita y dejar un buen like en este directo y seguirme tanto en Twitter como en Instagram en arroba Luffy en mí para ver esta siguiente lista que la haremos en otro momento. Y siguiendo con Katakuri. Katakuri, sé que hubo deseo de la gente. A mí personalmente me parece un tío este personaje. Ya sabéis que es Katagoz. Pero, 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 no le veo en la banda, obviamente. Yo, de los 10 que han salido, Katakuri, Crocodile, Baggy, Bellamy, Kaku, Sr. Pink, Pecoms, Mr. 2, Cesar Clown o Perona. Yo os digo, yo los que más vería en la banda por encajar con la historia, ser graciosos, que se pueda hacer algo con ellos de verdad. La que más me llama la atención sería Perona, la verdad. Creo que cumple más los requisitos. Si se hablase de su pasado y todo eso. Pero el que yo más creo que habría posibilidades sería Perona. Aún así, Nakamas, por favor, dejadme en comentarios vosotros en este vídeo. Dejadme vosotros en comentarios qué personaje de esta lista de 10 creéis que es el que tiene más posibilidades de entre estos 10, claro, de haberse unido a los Mugiwaras. Para mí creo que el que más encaja, el personaje que más encaja es Perona. Para mí. Si no como mucho Mr. 2 o como mucho Cesar Clown por hacer la movida esta y reírse un poco y que les acompañe durante unas cuantas islas, al igual que Vivi, pero ni queriendo. Para mí el personaje que más posibilidades tenía era Perona. Y nada, Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Esto forma parte de un directo. Estoy en directo con más de 120 personas, que lo estamos pasando genial. Así que nada, por aquí a la derecha os voy a dejar el botón de suscribirse para que os unáis a mi tripulación. Y por aquí al izquierdo os dejo un vídeo que os va a encantar. Así que pinchad ahí, os veis el vídeo ahí tranquilitos, que os va a encantar también. Un saludo, Nakamas. Pero no me voy al directo, ¿eh? Que estáis todos diciendo adiós. Ah, vale, soy yo tonto, soy tonto. Lo estáis diciendo adiós para salir en el chat diciendo adiós en el vídeo. Esto ya es MetaYoutube.